A partir de la anterior semana ya están jugando un papel protagónico y pienso que están llevando el centro de gravedad de toda esta agresión que ha desembocado en el flagelo a la población cruceña, obviamente por órdenes del gobierno nacional, por cuanto el único que autoriza la salida de fuerzas militares a la calle es el presidente del Estado. Precisamente han venido a Santa Cruz a apoyar la represión que está haciendo la policía y cuando vemos elementos encapuchados son agentes del gobierno, del ejército o son milicianos y si son milicianos están permitiendo la presencia de grupos irregulares en el departamento de Santa Cruz. Pero eso se descarta porque esos que están ocasionando destrucción a los bienes públicos y privados precisamente lo están haciendo para causar terror a la población y forma parte de ellos. Entonces habría que ver, son de la policía, son de los elementos de inteligencia del ejército, famosos pachachos, los comanda el jefe de Estado Mayor del ejército, los comanda el comando del ejército, ¿quién los comanda? Entonces son grupos irregulares que están operando para causar terror a la población. Hay infiltrados dentro de las movilizaciones, ¿para qué? Para que esas marchas pacíficas se tornen violentas. Entonces ellos son los que usan los artefactos pirotécnicos precisamente para provocar la reacción de la policía de manera desmedida.